Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo tu amor, pues estás dentro de mí. Después de pulgarme haces como tú, me llenas como un mar. En cada pedacito de este pan completo estás y así quedas. Estás ahí por mí porque como tú serías, yo siempre me creí que yo soy. De ahora en adelante nada nos separará. Ya lo verás, escóndese en paz. Y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido, hoy quiero colgar. Abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú, en Cristo, sacrificio, Jesús. Abrirte mi corazón, así de par en par. Y aporto conmigo. No todo como tú spontaneous. No todo como tú quieres. Gracias.